Estamos de regreso en tiempos violentos. Aquí en las pantallas de VIAX, como todas las noches, junto a Mauricio Dazi y nuestros ilustres invitados. Aquí comienza, señoras y señores, el tiempo musical. Hoy día tenemos dos debutantes en el programa, Flavia Torre Alba y el alcalde cuadrado. Nosotros les contamos que nosotros, claro, hablamos de todo, seguridad, política, contingencia, nos reímos y lloramos juntos, pero siempre nos reservamos un instante para la música. Y le pedimos a nuestros invitados una cancioncita que resuene, que le haga sentido, que diga, chuta, hoy día es la canción perfecta para... O la escuché y me acordé de esto. No sé, hay muchas historias respecto a la música. Por ejemplo, Mario Desbordes, ¿cuál es la canción que nos trae hoy día? Un segundo, cortito, antes, homenaje a Tony Bennett, que se murió la semana pasada, y la Cecilia aquí en Chilito, que se nos murió ayer. Así es. Yo traigo, muevo a las industrias, a los prisioneros. Estoy muy preocupado, van cientos de miles de despidos en los últimos meses, cientos de miles. No 5.000, no 2.000. Son familias que están sufriendo. Cierres de empresas, constructoras, empresas de todo tipo. Se están yendo de Chile empresas como... Empresas de tecnología, salió hoy día en la mañana, 80 millones de dólares de inversiones y se van. Y tenemos un Banco Central que sigue apretando, 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 y la señora Costa sigue apretando con las tasas muy altas. El ministro de Hacienda tiene a los ministerios asfixiados, no les suelta plata ni va a comprar lápices. Entonces, estuve en Curicó la semana pasada, el viernes, y en Talke. ¿Qué me dice la gente de la Cámara de Comercio? Hoy día no está gastando el gobierno ni los privados. Entonces, la verdad que esto, yo siento que se está dando una vuelta, dos, tres vueltas, cuatro vueltas tercas, demasiado duras, y nos vamos a encontrar con no solo una desaceleración, una recesión, sino que una situación de cesantía, de un problema gravísimo. Y por eso, ojalá que llegó el momento de que, yo no soy economista, pero es evidente, porque la gente que lo está pasando mal es la gente más humilde, que llegó el momento que empecemos de nuevo a activar la economía, si no esta cuestión, de verdad la estaban sufriendo cientos de miles de hogares. Hoy coincido contigo, Mario, las solicitudes de quiebra, en el nivel histórico, los despidos por necesidades de la empresa, en el nivel histórico, es muy complejo el panorama, las pymes, las minipibes, los emprendedores, con el agua hasta el cuello, está muy complejo el panorama económico, así que muy bien, hay que mover la industria, ¿cierto? No charlas, movilizarla, reactivarla. Flavia Torrealba, ¿cuál es su canción de esta noche y por qué? Bueno, mi canción es una canción de Silvio Rodríguez, que se llama Rabo de Nubes, nosotros estamos tratando de apoyar la protección de una zona biregional, por iniciativa, además de los gobernadores de Coquimbo y Atacama, para proteger una zona que es la que rodea a unos intereses económicos feroces que están en torno a Dominga. Creo que es posible hacer coherente la actividad económica pequeña, microempresarial, con el cuidado y la sustentabilidad, el cuidado de la naturaleza. Nosotros dependemos de la corriente de Humboldt, ese es un espacio de biodiversidad que no tiene otro similar en el mundo, por lo tanto proteger esta zona es muy importante y espero que se tranquilicen los espíritus, que la política vuelva a las cosas importantes, porque estamos como en la película, no miren arriba, donde nos estamos quedando sin agua, con una crisis climática feroz, con el sufrimiento de los que siempre sufren en este país, que son los que tienen menos recursos para defenderse, por lo tanto creo que hay que volver la esperanza y volver a hacer las cosas importantes para proteger a las comunidades y a la naturaleza, porque si no nos vamos a morir todos. Jamás el desarrollo puede ser a costa de dañar nuestro ecosistema, nuestro planeta, estoy de acuerdo. Exacto, y los pequeños y la naturaleza siempre pueden convivir, la pequeña empresa, todo esto que se ha perdido en Chile, que ha roto el espíritu de la nación, concentrando la riqueza y no dejando espacio para nadie, es también lo que nos tiene en esta situación. Y además, Silvio siempre bienvenido al tiempo musical, tremendo, tremendo cantautón. Y hace tiempo que no lo teníamos con nosotros. Carlos Cuadrado, alcalde de Huachuraba, ¿cuál es su canción, alcalde? Bueno, Contigo, de Joaquín Sabina. Mire, si me matas, y mataron contigo, si te mueres, qué linda canción, porque el amor, cuando no muere, mata, cuando no muere, mata, Porque amores que matan, nunca muere, usted es un poeta, alcalde. ¿Por qué particular esta canción? Particular porque yo creo que le falta pasión y cariño a la gente que hace trabajo público en nuestro país, y que son electos. No todos, pero una gran parte. Han perdido la pasión y el cariño por la gente que representan. Entonces, esta canción yo creo que representa un poquito eso que falta. Y también, porque cuando me pongo a pensar tonteras, suelo recurrir a canciones que provocan cosas, por ejemplo, la creación ahora, aprobada del planetario que vamos a tener en Huachurada. Bien. Porque si tenemos el 80% de la observación astronómica en nuestro país, lo más probable es que, o el 80% de probabilidades existen, de que en 10, 20, 15 años más se anuncie desde Chile que hay vida en el exterior. Y sin embargo, Chile no cuenta con un desarrollo científico, con un apoyo a la ciencia, con una motivación y crear una oferta a los niños para que se metan en la ciencia. Buen punto. Y más aún en sectores populares. Claro. Porque en la Pincolla es hermoso imaginar que el nieto, por ejemplo, de Alexander Aravena, de la católica que juega fútbol y que es seleccionado nacional, el nieto de Alexander Aravena pueda ser premio nacional de ciencia y decir, ¿y cuándo se le ocurrió estudiar ciencia? No, cuando mi abuelo que vivía en la Pincolla, Alexander Aravena me llevó de la mano al planetario. Claro, al planetario. Al planetario. Y con eso se me abrió el apetito como me contaba María Teresa Ruiz que era la versión que daba dos premios Nobel señalando que a uno lo habían llevado al planetario de Praga y a otro al planetario de París. Por lo tanto, falta pasión y cariño y creo que Joaquín Sabina le pone eso que es necesario. El futuro, claro, lo que sembramos hoy, lo que va a pasar en 20, 30, 40 años más, lo tenemos que sembrar hoy día y hoy lo mostramos también en pantalla. Hay que pensar el futuro. Si es que hay 30 años más. Exacto. Y más. 100. Si es que hay. Ah, si es que hay. Si hoy. Yo tengo un poquito más de esperanza. Espero que sí. En Canadá formaba la Royal Commission for algo para estudiar lo que viene en 30 años más. y Chile el futuro en cuatro. En cuatro años más esperamos. Eso no es futuro. Claro. Cuatro años después de mañana. Nos queda hasta la vuelta en la esquina. Oye, Mario Desbordes lo adelantaba. Hoy Chile despide a una grande. y Mauricio también se toma su instante musical para aquello. Bueno, sin firmar un documento ni mediar un previo aviso, sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Palabras de la incomparable Cecilia. Un ícono no solamente de nuestra música sino de nuestra cultura. Una fuerza de la naturaleza que llegó a simbolizar en su vida y en su arte mucho más allá de sus canciones. Una persona valiente, arriesgada, ¿no? Que se convirtió en símbolo de muchos sectores que se han sentido históricamente un poco aparte de nuestra sociedad. Hoy día nos deja a los 79 años de edad. Y efectivamente es incomparable y yo diría que también en muchos sentidos inmortal. Así que, bueno, esta es una de sus grandes canciones y aprovechamos de recordarla, ¿no? A Cecilia que, bueno, ya es parte de la historia de nuestra cultura. La incomparable. Sí, qué lindo mensaje, Mauricio, para destacar a un artista que efectivamente trascienda la música de nuestro país, a la cual tuve el placer y el privilegio de entrevistar, de conversar en un par de oportunidades y que marcó a generaciones y generaciones de chilenas y chilenos. Su arte no se circuncribe solamente al mundo under, ¿cierto? como fue muy fuertemente en la dictadura en los 80, sino que también al corazón popular de este país. Y ella inspiró no solo a las nuevas generaciones de cantantes mujeres, sino que también a cantantes hombres. Fue una líder, ¿cierto? Una gran creadora. Muchos hablan de la Janice Joblin chilena, muchos hablan de la Edith Piaf chilena. Bueno, Cecilia es simplemente incomparable, como tú decías, Mauricio, y a su familia, su hija, a todos su entorno, a todos sus fanáticos, nuestro reconocimiento a esta hora de la noche. Adiós, Cecilia. Como se señala muchas veces, fallece la persona pero nace una leyenda. Adiós, Cecilia. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato, no se vayan. Esto a Tiempos Violentos. Gracias.